Esta semana varios productos de la canasta básica experimentaron alza en sus precios, según comerciantes del mercado oriental, entre ellos la libra de queso, frijoles y arroz, mientras los cortes de carne de pollo y de res mantienen su valor. Esta semana para consumir queso, la población nicaragüense deberá desembolsar 10 córdobas más por la libra de este lácteo, ya que la baja producción en las zonas ganaderas está provocando desabastecimiento en mercados capitalinos como el oriental, que ha obligado a los comerciantes a incrementar el precio. Por ello ofertan a 75 córdobas este producto alimenticio de alto consumo. Es poco, poco, poco lo que está entrando. Desde la semana pasada es poco producto el que entró, entonces ha venido así subiendo, subiendo y ahorita está escaso lo que es la leche, entonces está escaso el producto. La gente está comprando el producto, no normal, verdad, como compran siempre, pero sí, ahí está. Hay gente pues que no, hay gente que dice no, subió, pero hay otros pues que sí llevan. ¿Y los otros lácteos cómo están los precios? La borona está a 60, 58 por mayor, el queso de crema está a 50, 48 por mayor, el queso mozzarella está a 65, 63 por mayor, la crema igual a 40, la crema pura dulce. En el caso de los granos básicos, la libra de frijoles aumentó un córdoba cotizándose a 36, en tanto la libra de arroz por quintal incrementó 50 córdobas. Por libra, los comerciantes aplicaron una alza de 0.50 córdobas. Más caro, la libra de frijoles rojo ahorita 36 córdobas, pero en Chile no hay de escaso frijoles chile, y si hubiese es un córdoba más, o sea que vale 37 la libra de frijoles. ¿Por qué subió la precios? Bueno, lo que me refieren es la mala cosecha. Otros dicen pues de que de igual manera lo poco que tienen, lo tienen ahí reservado esperando que irlo sacando poco a poco, pero a un mayor precio. ¿Y en el caso de los otros granos básicos? El arroz, el arroz subió por quintal entre 30 a 50 córdobas por quintal, por libra 50 centavos. O sea que el que costaba 15 vale 15.50, el que costaba 16 vale 16.50. ¿Qué alza que se debe? Bueno, ellos dicen que es el ajuste, el ajuste que se hace porque ya entramos, ¿verdad? Ya estamos, por ejemplo, en la víspera de Navidad. Asimismo, en el grupo de perecederos se experimenta un alza de 5 córdobas en el precio de la unidad de repollo, pepino y apio, traídos desde el departamento de Ginotega. Los vendedores aducen que se debe a poca producción en la zona. El refugio, fíjese que tuvo un incremento, está a 35, a 30, a 25. Subió pues un poquito, ya desde el jueves ya comenzó a subir. ¿Cuánto subió? El que valía 25 vale 30, el que valía 30 vale 35, el de 15 vale 20, 5 córdobas por unidad. ¿Y en el caso de la zanahoria, el pepino? Pues fíjese que la zanahoria se puso barata, está más barata porque está a 700 la maya, se está dando a 60 la docena, la que estaba a 80, se está dando a 200, se está dando a 120, la de 150 a 80, 100. Mientras que el balde de tomate que la semana pasada había subido de precio ahora muestra una reducción de 10 córdobas. Fíjate que lo que es papa no ha subido mucho, hasta 22, casi igual que la semana pasada, 22, 20 la blanquita, la cebolla está a 22, la mejor calidad, 20 la más o menos regular, ¿verdad? Lo que es tomate se ha mantenido, ha bajado digamos 100, 100 córdobas por cajilla. Ya puedo dar a 70 pesos, a 1.20, puedo dar hasta 1.10 a los clientes ahí, ¿sabes? En cuanto a la carne de res, de cerdo y de pollo, estos mantienen sus precios aplicados la semana anterior, con buen ritmo de demanda por parte de los consumidores. Pechuga con alas y pechuga especial, 45 el trocito y el pollo entero a 40, y a 40 el medio pollo y el menú a 23. Y a 60 la mortadela. ¿Y en el caso de las piernas solas de pollo, cuánto cuesta la libra? 45. ¿Y cómo han estado las ventas con estas precios? Siempre se ha mantenido sin libros. El lomo de cerdo está a 90, lo que es la costilla está a 83, la posta está a 85, lo que es el chicharrón se encuentra a 200, se lo estamos ofertando, y lo que es la posta de res, está a 115, el pecho está a 110, el lomo está a 125, mi amor. Se mantienen los precios que se ha enseñado. De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, a lo largo de este año la inflación ha mostrado un comportamiento a la baja que proviene directamente de los precios de los mercados internacionales. Solo para el mes de septiembre esperan que sea cercana al 0%. Sin embargo, según datos de INIDE, hasta el mes de agosto de este año el precio de la cesta de consumo se ubicó en un valor de 19,515 córdobas. Con imágenes de Ricardo Salgado, Anduriña Ortiz, Acción 10. Comerciantes de mariscos del mercado del departamento de...